Bueno, José, recomendamos de nuevo la actividad después de otra semana más de parado. Llega el Conil, el rey del empate. ¿Qué partidos te esperas? Pues bueno, como dicen sus estadísticas, sus datos, un equipo incómodo, difícil de batir. Es verdad que lleva pocas victorias, lleva muchos empates, pero también lleva muy pocas derrotas. Eso demuestra que es un equipo muy competitivo, que igual que les cuesta ganar, también es costoso de vencer. Y de hecho, si miramos esos datos, incluso creo que lleva menos partidos perdidos que nosotros mismos. Creo que llevan dos derrotas y nosotros en cambio llevamos tres. Así que en ese sentido, tanto sus datos y su manera de actuar, que ya la conocemos, nos da a entender que es un equipo que pone muchas dificultades a todos los rivales, que pelea todos los partidos hasta el final y que son difíciles de batir. Así que esperemos un partido de ese tipo, en el cual hasta el final puede que estemos ahí peleando por conseguir esa victoria. ¿Crees que el factor campo tiene esta semana especial importancia, teniendo en cuenta a Chapin, un campo más amplio? ¿Se puede abrir más el lugar más por banda, que además es una de vuestras características, para hacer frente a un rival que, presumiblemente, se viene a encerrar? Está claro que sí. La premisa de ellos es esa y donde ellos mejor se encuentran en situaciones de ese tipo y cuanto menos espacios tengan, mejor les salen. En este caso, ellos como locales, una de sus fortalezas es ese bloque defensivo en el cual basan mucho sus posibilidades para sacar puntos y está claro que con un terreno donde haya más espacio les debe de costar más. Para eso también nosotros tenemos que interpretarlo de la manera idónea y dar la amplitud a esos espacios aprovechándolos bien y también generando una velocidad en el juego idónea para que la circulación sea rápida y podamos encontrar los pocos espacios que ellos suelen dejar y que de esa manera entre el campo y nuestra intencionalidad consigamos generar esos espacios siempre con el cuidado también de que ellos también estarán preparados para aprovechar cualquier error, cualquier contra, porque también tienen jugadores potentes y rápidos para jugar a la espalda nuestra si se diera el caso y cualquier acción a balón parado que también está demostrando que es uno de esos puntos fuertes. Una fusibilidad, te iba a recordar esto, que precisamente en el partido de la primera vuelta el gol que os hacen es un corte. Sí, así es, por eso digo que es una de sus herramientas, en las cuales la manera de hacer goles es esa acción a balón parado y bueno, tenemos que estar también muy atentos, primero intentar evitar el menor número posible de saques de esquinas, falta innecesaria acerca de nuestra área y hoy sí, pues bueno, defenderla de la mejor manera posible, ¿no? Estando concentrado, atento y bueno, y muy metido siempre en todo ese tipo de acciones. Hay una posibilidad, José, de que clasifique, matemáticamente ya para la segunda fase, este fin de semana, pero imagino que es un objetivo a corto plazo, pero sin pensarlo mucho porque hay que seguir ganando todas las jornadas porque se arrastran los puntos, ¿no? Sí, por eso nosotros vamos al día a día, ¿no? A centrarnos en que estos tres puntos son únicos y repetibles y que no van a volver esa oportunidad de poder sacar los tres y es la intención, ¿no? De ir sacando, ir sumando de tres en tres cada domingo. Esta semana toca con él, esta oportunidad no va a volver y tenemos que intentar aprovecharla al 100%, así que con esa intención vamos y bueno, ya por las consecuencias se verán más adelante. ¿Tenéis el aspirar al liderato muy en la cabeza? ¿No lo queréis pensar mucho? ¿Queréis ganar todos los partidos que quedan sin darle importancia a esto? No, no, de hecho ni lo hablamos porque tampoco depende solamente de nosotros. Nosotros tenemos que ganar y queremos ganar y vamos a salir a ganar y después también dependemos de otros resultados, así que tampoco nos obsesionamos en ese sentido. Si fuera, si solo dependiera de nuestro partido, pues entonces está claro que tendríamos esa determinación de saber de que si conseguimos la victoria, pues ya seríamos líderes, pero no es el caso. Además quedarían tres partidos más y todo puede cambiar. Además después hay otra fase que si la diferencia es mínima entre primero y segundo, vamos a tener que seguir compitiendo y jugando más partidos. Así que a día de hoy no es una obsesión para nosotros y ni lo hemos hablado esta semana, simplemente es centrarnos en eso, en este partido, en esos tres puntos, en seguir la dinámica que el equipo trae, en darle continuidad y que no bajará el pistón, como se dice. Lo que sí va a pasar es que vais a jugar después del líder. El líder va a jugar por la mañana en rota y vosotros vais a jugar por la tarde. Eso puede influir en el caso de que, por lo que sea, no gane el directo deportivo. Vosotros al ganar tendréis la oportunidad de ponerlo a los líderes. Es un arma de doble filo también. Si ganas, pues te genera el saber de que no puedes perder y que otra vez abrirían brecha en la distancia entre el punto. Pero bueno, ya te digo que se dé el resultado que se dé en el partido del otro rival. También hay equipos que vienen por detrás también que se pueden acercar y hay muchos motivos por los cuales nosotros tenemos que salir el domingo a hacer nuestro partido, a centrarnos en nuestros tres puntos, en que lo que se dé en los demás partidos, como te digo, no solo depende de nosotros, sino dependen de ellos y de muchas circunstancias más. Y eso es lo que tenemos que centrarnos en nuestro encuentro, en nuestro partido, en nuestro día a día y en prepararlo lo mejor posible. Te quería un poco al hilo de lo que comentaba Luis antes, de la posibilidad matemática de meter, teniendo en cuenta de dónde viniste, que hubo una fase de la temporada bastante complicada y que algunos incluso dudaban de que el equipo se metiera ante los tres primeros. No sé si supone un plus motivacional para lograr ese primer objetivo, para seguir a partir de entonces afrontando otros retos en los tres siguientes encuentros. Sí, está claro que ese reto ya lo tenemos marcado de hace tiempo, ¿no? Es que demostrar de que este equipo, nosotros de dentro sabíamos que en cuanto tuviéramos un poquito ese acierto de cara, el equipo iba a sacar resultados positivos y que al final bueno, tarde en pronto no íbamos a conseguir, o la intención de poder clasificarnos para la siguiente fase. Aún todavía no lo hemos conseguido e intentaremos que sea lo antes posible, pero claro, también pues dependemos de cómo salgan las cosas, ¿no? De todas formas, ya te digo, no es una sesión tampoco, tenemos que saber de que pase lo que pase. Tenemos que continuar, que no solamente el único objetivo clasificarte ya se acaba, sino que después tendremos que seguir sacando el mayor número de puntos, como dice Luis, posible, y centrarnos en eso, no queremos pensar más allá. Ahora, vamos ante la dificultad del Conil en la temporada, que eso está patente, pero es que la dificultad histórica del Conil con el Jerez es aún mayor. Ocho duelos históricos, cuatro en Chapin, cuatro en Conil, y el Jerez solamente ha ganado uno de esos ocho. En Chapin se han jugado cuatro, solamente ha ganado uno de cuatro. No sé si eso motiva o preocupa. Sí, es otro motivo, ¿no? De ahí viene la palabra motivación para marcarnos ese reto de que esa estadística negativa en cuanto a los enfrentamientos históricos entre ambos clubes o ante ambos equipos, pues se vaya tornando de manera cada vez más positiva hacia nuestro bando. Entonces, aquí tenemos una nueva portilla también para conseguir eso, y yo te digo que cada partido en sí no solamente tiene un aspecto motivacional, sino que intentamos sacarle varios, y el que tú comentas, pues bueno, puede ser otro, el cual ir cambiando esa dinámica de resultados negativos que ahora tiene el club históricamente ante el Conil. Y por último ya el público vuelve este domingo, va a ser el tercer partido en Chapin, que vaya a jugar con público. No sé si eso también es otro factor, es muy importante también, imagino, que estén, aunque sean 400, ¿no es la verdad? Sí, sin lugar a dudas, para nosotros es muy importante porque además lo echamos mucho de menos, sabemos que todos los que estamos aquí, uno de los puntos los cuales más atractivos que nos traía es poder disfrutar de ese ambiente de fútbol, ambiente, ese entorno en el cual para un equipo de tercera, un club de tercera, el que tenga esa masa social, estás a sentirte que estás a un nivel superior, porque te sientes arropado, te sientes acompañado, te sientes apoyado constantemente y se echa de menos, ¿no? Porque no podemos vivirlo y al final es verdad que lo sentimos a través de las redes sociales o el día del Jerez que sale el acompañamiento, pues sí estuvieron ahí, pero al final se echa de menos el día a día en los partidos, en la competición, porque además históricamente también es una afición que acompaña al equipo allá donde va, ¿no? Y que arrastra afición a todos los campos. Así que bueno, esta semana ya tenemos un poquito más de ambiente, con esos 400 que creo, ¿no? Que son los que pueden entrar y bueno, esperemos que con el tiempo se pueda ir abriendo esa esa criba de cantidad en cuanto a afición, porque bueno, también querrá decir que esta pandemia pues se va solucionando y será porque es positivo en todos los aspectos. Entonces, en cuanto a la plantilla, ¿todo disponible? ¿Alguien tocado? Justamente ahora vengo a hablar con Miguel, con el fisio y Jabilillo, que hoy hemos decidido reservarlo porque tiene una molestia en el sol y ahora mismo día de hoy el que está, digamos, como estamos reservando y a ver la evolución para mañana, sábado, de cómo evoluciona y si puede entrenar o no y para ver si está disponible para el domingo. Pero al día de hoy la única duda. Sí, es duda. Ahora mismo se puede decir que es duda. Vamos a esperar mañana para ver cómo evoluciona. Es solamente una molestia muscular, pero tampoco queremos arriesgar en exceso. Bueno, tú también tienes alternativa de Bello, que ya está bien y quiero decir que tienes dónde elegir, ¿no? No hay que arriesgar a lo mejor a esta altura de temporada. Por eso te digo que estamos tranquilos porque todo el trabajo de todos los compañeros nos hace sentirnos cada semana mal, digamos, la toma de decisión de hacer un once porque se queda mucha gente fuera en la cual están trabajando y se merece también estar de inicio. Pero es complicado porque ahora estamos decidiéndonos por una serie de jugadores que están dando un buen rendimiento y hay que aprovechar ese estado de forma. Pero estamos tranquilos en que los que están atrás apretando lo están haciendo también a un gran nivel y que están preparados para hacerlo igual o incluso mejor si se da el caso el día en el partido. Así que bueno, tanto la opción de Bello, de Valenzuela, de Manolo Báez, que también puede jugar en banda. Tenemos varias opciones en las cuales cualquiera de ellas puede... Tenemos tranquilidad de que nos puede dar ese mismo rendimiento. En ese sentido, a lo mejor a principios de temporada siempre se toman los partidos para dar minutos a unos o a otros, para ir probando cosas en el once. Pero claro, en este momento de la campaña ya tan importante, de lo que los puntos son ya cruciales porque hay un enfrentamiento directo, estáis jugando el primer puesto, quizá hay menos oportunidades de dar alternativas a jugadores que están jugando menos. Sí, por eso es lo que te digo, porque al final si el equipo está en una buena dinámica y la gente que está haciendo lo está haciendo bien, pues el entrenador en sí pues intenta aprovechar ese momento de forma de ese grupo de jugadores en los cuales están rindiendo a un gran nivel y además se está convirtiendo en buenos resultados. Tanto las lesiones como los contratiempos, como incluso las sanciones son oportunidades para los que están apretando, bueno, pues demostrar que están también a un gran nivel. De hecho también yo creo que lo están demostrando, cada vez que salen el equipo tiene un plus esos últimos minutos cuando entra gente del banquillo, como lo están haciendo. Así que bueno, es verdad que cuesta más trabajo porque ya vamos más aprovechando el estado de forma individual de cada jugador en cada puesto y quizá en pretemporada pues intenta jugar con eso, con el reparto de minutos, con las pruebas en varias posiciones, dependiendo del sistema en sí, para ir madurando un poquito la forma o idea de juego y del equipo. A ver si en última, José, ¿te supone mucho dolor de cabeza hacer la adiación de cada domingo? Está claro que sí, ya lo hemos comentado más de una vez porque además hay gente importante dentro del grupo en la cual, bueno, ahora mismo pues no están teniendo la partida de inicio y vemos que también están trabajando muy duro y muy bien para merecerlo. Así que bueno, es un peso grande el que tenemos cada domingo, pero un peso positivo, ¿no? Mejor tener esas dudas porque la gente está bien y la gente está implicada, involucrada y comprometida en el proyecto, a tener las dudas porque la gente no sabe a quién poner de que no estemos metidos, que la gente no genere dudas. Así que en ese sentido la tranquilidad que tenemos esa y las dudas que nos genera son positivas. Gracias.